Pues ya se está, ya estamos llegando a la desviación La autopista se divide en dos, del lado izquierdo, circuito exterior mexiquense y del lado derecho la zona de, en la quebrada para salir a la México-Querétaro De todas formas, de aquel lado pueden salir a la México-Querétaro pero en el entronque con el mexiquense y ahí ya les estarían cobrando como 25 pesos más por ese tramo, nada más porque ya ahí ese tramo, a partir de esa desviación, ya es del circuito La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación La autopista se divide en dos, de esa desviación Así mejor ¿Así? Gracias 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 Bueno, fueron 136 pesos De De la caseta Si ustedes salieran antes Y pierden el boleto Les cobran el tramo completo Por ejemplo Si yo hubiera metido en Chamapa Y aquí pierdo mi boleto Me cobrarían desde la venta Desde Guajimal Entonces guárdenlo bien Bueno, esa era la salida Hacia México No sé si lo alcanzaron A ver Nos tapó un poquito el camión Pero ahí está la salida Hacia Periférico Norte Con dirección a México Y aquí vamos a entruncar Con dirección Hacia Querétaro De la vene En la vene ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! pues eso es todo amigos lo demás ya no es parte de esa autopista ya estamos en la autopista México-Querétaro el puente que va por aquí arriba es el segundo piso del periférico norte que ya administra el Estado de México de Cuota también y pues ya estamos en Tultitlán así que bueno, ya les enseñé lo que tenía que enseñarles aquí ya empieza el tráfico espero les haya gustado el video, saludos a todos